Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a los miembros del presidio. En él está la doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad Lazalle. La doctora Avilene Sirenia Escamilla Ortiz, secretaria académica de la Facultad. Doctor Germán Fajardo Dolchi, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Los ponentes que nos acompañan, doctora Mayela Rodríguez Violante. Doctor Tomás Pulido Zamudio. Doctor Raúl Carrillo Esper. Doctor Alfonso Juliás Herrero. A continuación, la doctora María Guadalupe Castro Martínez, directora de nuestra Facultad, nos dará un breve mensaje e inaugurará el simposio. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este evento. Doctor Germán Fajardo, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctora Mayela Rodríguez Violante, académica de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Tomás Pulido, también académico de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Raúl Carrillo Esper, también académico de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Alfonso Gulías, también académico de la Facultad de Medicina. Estimados alumnos, la verdad es que es un gusto poder reanudar las diferentes actividades que teníamos antes de la pandemia. Y para poder reiniciar estas actividades, afortunadamente la Academia Nacional de Medicina está aquí con nosotros. Muchos de ustedes se preguntaban que por qué no iban a la Academia Nacional de Medicina. Pero yo creo que lo más importante y lo trascendente del evento del día de hoy es que a través de esta actividad de extramuros está aquí la Academia Nacional de Medicina. Yo creo que esto es muy importante y de gran trascendencia para cada uno de nosotros. Este evento, además, tiene la particularidad de que los miembros que ven ustedes de la Academia son aquí precisamente egresados de la Facultad Mexicana de Medicina, que en su momento cuando estudiamos era la Escuela de Medicina. Y vean, lo que queremos resaltar en este evento es que vean ustedes que han sido compañeros de uno, que ustedes pueden llegar a lograr estar en esos sitios y que se requiere pues mucho esfuerzo y mucho estudio. Y es por eso que les he pedido a cada uno de los integrantes del simposium del día de hoy que presenten su experiencia, porque esto les va a dar una idea de que han sido como cada uno de los que están ahorita estudiando y cómo a través del esfuerzo, del estudio, del trabajo en equipo de hacer investigación, se pueden llegar a ocupar lugares muy importantes. La Academia Nacional de Medicina, que ahorita en breve el doctor Fajardo lo va a comentar, es la máxima institución médica en nuestro país. Es donde están los mejores médicos especialistas, cada quien en su ramo. Entonces, que esto sirva de ejemplo para estimularlos, para que ustedes hagan cada vez con mayor pasión las actividades que ustedes realizan. Nuevamente, muchas gracias doctor Fajardo y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Y pues adelante, doctor Fajardo. Muchas gracias por sus palabras, doctora Castro. Solicito a los miembros del Presidium ocupar sus lugares en el auditorio. ¿Se quedan aquí? Ok. Dejo al doctor Germán Fajardo Dolci la coordinación del presente simposio, no sino antes decirles que el doctor Fajardo Dolci es presidente de la Academia Nacional de Medicina y actual director de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dejo la coordinación al doctor Fajardo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes un gusto poder estar en la Facultad Mexicana de Medicina. Muchas gracias a la doctora Castro por la invitación. Hace algunos años estuvimos aquí justamente con la Academia Nacional en un simposio parecido. Un gusto poder regresar ahora como presidente de la Academia. Tengo que decirles que yo fui a ustedes, ustedes van a ser mejores que yo, pero nosotros estuvimos los cinco que estamos aquí. Estuvimos sentados, tampoco tuvimos esta escuela, tengo que decir, esta facultad. Pero estuvimos sentados en este mismo espacio, en esta misma facultad, en la escuela, como lo decía la doctora Castro. Y la verdad que fueron cinco años, seis años con el servicio muy felices, muy contentos. Disfrútenlos, al final haré algunas reflexiones de lo que significa a mi juicio estudiar medicina, pero eso será al finalizar. Decía la doctora Castro de la importancia, de la trascendencia que tiene la Academia Nacional de Medicina para nuestro país. Hay un video, la Academia está por cumplir 160 años, el año que entra cumple 160 años. Para los 150 se hizo un video, un video que dura nueve minutos, que explica muy bien lo que es la Academia. Le representa muy bien lo que ha sido a lo largo de la historia. Y yo pediría que se me hace el favor de poner el video que tiene sonido, ustedes lo pueden apreciar. Y enseguida pasaremos ya con las ponencias de mis amigos y mis compañeros, a quienes agradezco que hayan tomado estas dos horas para estar con nosotros. La Academia Nacional de Medicina de México celebra 150 años ininterrumpidos de trabajo, lo cual le ha permitido llegar a ser una de las instituciones científicas más sólidas de nuestro país. Y un motivo de orgullo para todos los mexicanos. A lo largo de siglo y medio, su quehacer ha estado íntimamente ligado a los acontecimientos de nuestro país en los grandes temas de salud, la investigación y la divulgación científica. A un grado tal que no resulta exagerado decir que la historia de la medicina en México, en todo ese periodo, no podría entenderse sin la participación activa de los miembros de la Academia Nacional de Medicina. Hoy, a 150 años, queremos hacer un recuento de algunos de los acontecimientos más importantes a lo largo de su historia para reconocer el legado del que es depositaria. La travesía comenzó durante el efímero segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, en un salón del Museo de Historia ubicado en el actual Palacio de Minería, al ser instituida la sección de Ciencias Médicas de la Comisión Científica, Literaria y Artística de México. La mesa directiva, presidida por el Dr. Carlos Alberto Herrmann, contaba entre sus miembros con destacados médicos mexicanos como Miguel F. Jiménez, Ignacio Erazo, Luis Hidalgo Icarpio, Rafael Lucio y José María Bertis. Desde entonces ya figuraban como parte de la Academia profesionales de varias disciplinas relacionadas con la salud, espíritu que se ha mantenido hasta nuestros días, con la incorporación en el Estatuto en 2013 de la categoría de Académico Asociado. El 15 de septiembre de 1864, se publica por primera vez la Gaceta Médica de México, órgano oficial de la corporación, que continúa editándose y a la fecha es la revista científica más antigua de México. Se funda la Escuela Nacional Preparatoria por orden del Presidente de la República, encomendada a su primer director, Dr. Gavino Barreda, miembro ilustre de la Academia. La corporación adquirió el carácter de Academia Nacional de Medicina y el primero de octubre recibió el reconocimiento del gobierno federal. Un año más tarde, su sede se ubicó en la Escuela Nacional de Medicina en Santo Domingo. Durante el resto del siglo XIX, el trabajo de la academia continuó de manera ininterrumpida. Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, promovió y fundó la Universidad Nacional de México, que posteriormente se convertiría en la UNAM, de la cual han sido rectores 10 distinguidos miembros de la academia. El gobierno de Francisco I. Madero nombra a la academia como cuerpo consultivo del gobierno federal, carácter que hasta hoy conserva. En tal papel, la academia contribuye a generar políticas públicas en temas trascendentes para la salud en nuestro país, como son, por ejemplo, las aportaciones recientes a la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. El Congreso Constituyente de Querétaro decretó la creación del Consejo de Salubridad General, originado en los esfuerzos del doctor Eduardo Liceaga, quien fuera presidente de la academia en dos ocasiones, 1879 y 1906. El legislador dotó al Estado mexicano de un órgano ejecutivo, capaz de prevenir y reaccionar ante los distintos problemas en materia de salud pública. Siete destacados miembros de la academia han sido secretarios del Consejo. Los miembros de la academia jugaron un papel destacado en el combate a la pandemia de influenza española que se desató en nuestro país durante la Revolución. Desde entonces, los académicos han estado siempre en primera línea en las acciones de prevención, control o erradicación de enfermedades como la viruela, la poliomilitis y recientemente la influenza AH1N1. Durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho se crea el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual han trabajado de manera muy destacada muchos académicos. Se funda el Hospital Infantil de México, que actualmente lleva el nombre de Federico Gómez, en honor a quien fuera su primer director y que también fue presidente de la academia en 1958. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se fusionan la Secretaría de Asistencia Pública y el Departamento de Salubridad Pública, y se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud, de la cual han sido titulares siete académicos. Se crea el Instituto Nacional de Cardiología, que hoy lleva el nombre de su fundador, Ignacio Chávez, presidente de la academia en 1933. Se inaugura el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, posteriormente nombrado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, por su director fundador, quien fue presidente de la academia en 1947. Haciendo honor a su carácter nacional, la academia inicia la realización de las jornadas médicas y los congresos que reúnen a médicos de toda la República. Hoy la academia cuenta con capítulos regionales, y por lo menos con un miembro la gran mayoría de las entidades federativas. La doctora Rosario Barroso Muguel, se convierte en la primera mujer en ingresar a la academia. Poco a poco, se ha ido incrementando la presencia de las mujeres en la corporación. Gracias en gran parte a la gestión del doctor Bernardo Sepúlveda Gutiérrez, presidente de la academia en 1957, se inaugura el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese mismo año, la academia muda sus instalaciones a este complejo hospitalario. En el Hospital General del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, se lleva a cabo con excelentes resultados el primer trasplante de riñón en México. En la operación participan los doctores Federico Ortiz Quesada, Manuel Tijano Nareso y Gilberto Flores Izquierdo, estos últimos miembros de la academia. La academia crea el Comité de Certificación de Especialistas, mismo que funcionó hasta el 15 de febrero de 1995, fecha en que se constituyó el Comité Normativo de Consejos de Especialidades Médicas, el cual coordina la academia. Siendo el doctor Guillermo Soberón Acevedo secretario de Salud y expresidente de la academia, se promulga la Ley General de Salud, la cual sustituye al Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. En 1985, el terremoto que azotó a la Ciudad de México, dañó las instalaciones del Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, hecho que obliga a la academia a utilizar diversas sedes. La cabeza del estatua original de Asclepio de Emporión, que presidía el auditorio y que ahora está en exhibición en el vestíbulo de la corporación, da testimonio de que aún ante los peores desastres, la academia sigue en pie, como también lo demostró la labor de sus miembros durante los esfuerzos de rescate y ayuda a las víctimas del sismo. El doctor Rubén Arguero, miembro de la academia, realiza con éxito el primer trasplante de corazón en México, en el Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se reinaugura el edificio que alberga a la academia, en el nuevo Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Miembros de la academia aportan sus conocimientos para la promulgación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud. A lo largo de sus 150 años de vida, la Academia Nacional de Medicina y sus miembros han dejado profunda huella en la salud en nuestro país y han sido distinguidos con diversas condecoraciones. Veintinueve miembros de la academia han obtenido el Premio Nacional de Ciencias y Artes instaurado por la Presidencia de la República en 1945. Dieciséis académicos honorarios han ganado el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Cuatro miembros de la academia reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres. La Academia Nacional de Medicina de México ha sido una tribuna que ha permitido la exposición libre de los trabajos y las ideas de los hombres de ciencia. Con ello, y con el azaroso que hacer de cientos de hombres y mujeres comprometidos con el conocimiento, se ha contribuido de manera significativa a construir la historia científica y médica de México. Su legado y patrimonio son, y deben seguir siendo, un orgullo para los mexicanos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera resaltar que todos los miércoles, una puntualidad, que la academia… Todos los miércoles a las cinco de la tarde tenemos las sesiones, están todos ustedes cordialmente invitados. Los que no pueden asistir se puede ver por las diferentes redes sociales. Ahora tenemos, después de la pandemia, una muy buena asistencia de forma híbrida. Y los temas, la verdad, que son bien variados y bien interesantes, todos, cada uno de los miércoles a las cinco de la tarde. Vamos a pasar entonces a las presentaciones de quienes tengo el gusto de acompañar esta tarde. Y vamos a iniciar con la doctora Mayela Rodríguez de Violante, quien nos hablará de los nuevos conceptos de la enfermedad del Parkinson. La doctora Rodríguez de Violante es secretaria general de la Academia Nacional de Medicina. Es secretaria, pero lleva dos elecciones. Ella es especialista de enfermedad de Parkinson y movimientos anormales. Estudió, como ya habíamos comentado, en la Escuela Mexicana de Medicina de esta Universidad de La Salle. Y culminó la especialidad en Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurología, doctor Manuel Velasco Suárez. Realizó un fellowship en enfermedades de Parkinson y Trastornos del Movimiento en el Hospital Clinique, en el Provincial de Barcelona. Y cuenta con la maestría en ciencias, avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó a la academia en el año 2013 y es investigadora nacional, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Mayela, adelante y muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor Germán Fajardo. Muchas gracias, doctora Guadalupe Castro, por invitarnos este día a participar en esta sesión Extramuros. Para mí es un honor. Yo salí hace ya casi 25 años de esta fabulosa facultad y los invito a que la historia que acaban de ver el día de hoy de 150 años la cambien. Vieron una alta cantidad de hombres en la Academia Nacional de Medicina y ya por fin tuvimos la primera presidenta de la Academia Nacional. Así que esperemos que no sea la última. Pero bueno, me toca hablar el día de hoy de los nuevos conceptos en la enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué traigo la enfermedad de Parkinson? Estos son mis conflictos de interés. La enfermedad de Parkinson, si bien lleva muchos años cambiando sus conceptos, describiéndose, tratando de encontrar nuevas formas y nuevos tratamientos, pues tenemos que recordar un poco que fue descrita en 1817 y se pensaba en una condición neurológica probablemente rara en su momento y que conforme han pasado los años hemos encontrado mayor evidencia de qué se trata la enfermedad de Parkinson. Los primeros años quizá fueron oscuros, pero a partir de los 60 cuando viene la dopamina empieza a cambiar la forma de ver a los pacientes con Parkinson. Se ve que hay una forma de dar tratamiento, se crean nuevos criterios diagnósticos y a partir de ahí viene una revolución de lo que vemos en la enfermedad. Sin embargo, el concepto cambió hasta hace muy poco tiempo, estoy hablando de 2015, donde se crean nuevos criterios para la enfermedad de Parkinson y se decide que esta es una enfermedad que si bien no es solamente neurológica, es multisistémica, que va a responder a tratamiento y que no solamente es causa de un solo neurotransmisor, como pensábamos que era la dopamina, sino que eran varios neurotransmisores y varias formas patológicas de la enfermedad. Pero al momento aún tenemos muchas dudas y muchas respuestas para poder tener un mejor tratamiento de la enfermedad. Lo que se ha tratado de cambiar en estos últimos cinco años, diría yo, es esta precisión de decir quién tiene enfermedad de Parkinson, quién tiene estos fenotipos, el fenotipo clásico que es todos ustedes, si yo les digo Parkinson, van a pensar, es una persona de la tercera edad, encorvada, temblando, caminando mal. Y esto ha cambiado. Tenemos ahora, está considerada la enfermedad de Parkinson una pandemia. Está considerada, ¿por qué? Porque la cantidad de personas que van a presentar esta enfermedad cada día es mayor, se está triplicando. Se dice que en Estados Unidos se diagnostica un paciente con Parkinson cada seis minutos y que estos no solamente son de la tercera edad, tenemos Parkinson juvenil, abajo de los 20 años y la mayoría de los pacientes están entre los 40 y los 60 años de edad, con lo cual les debe cambiar un poco esa imagen que ustedes pensaban de una enfermedad de las personas mayores. Entonces, a partir de esto queremos saber cómo, si es distinto un Parkinson juvenil, si es distinto una enfermedad de Parkinson que inicia temprano, si hay factores genéticos de riesgo que ya sabemos que sí y cómo poder ir cambiando y sobre todo llevar este fenómeno a una medicina de precisión, decir a quién le va mejor qué tratamiento y con qué vamos a hacer un cambio, una modificación de la enfermedad. Entonces, tenemos una definición biológica de la enfermedad de Parkinson, pero necesitamos hacer más características clínicas que no sean solamente las definitorias de la enfermedad, sino tener la patología que ahora sabemos que es alfa sinucleina, pero aún no nos queda claro si está en disfunción, si es parte de la degeneración, si solamente la dopamina ahí entra en ese aspecto o qué pasa. Entonces, pareciera que estamos hablando más bien como un síndrome y hay quienes decimos que estos van a ser los distintos síndromes de enfermedad de Parkinson. En cuanto al diagnóstico, pues ya afortunadamente a partir del 2015 y 16 cambiamos estos diagnósticos y ya podemos decir que una precisión global es alrededor del 92.5, decir que pueden tener enfermedad de Parkinson alguien con los criterios diagnósticos que básicamente son clínicos, eso es muy importante. Sin embargo, a pesar de hacer todo un esfuerzo de llevar el expertise de las personas con especialidad en Parkinson a los no especialistas, aún no se logra tener una mejor precisión porque más o menos varía por ahí del 77 y 76 por ciento. Entonces, en eso todavía tenemos que mejorar. Sin embargo, vamos en mucho mejor camino con este tipo de criterios. Y entonces también pensamos, necesitamos probablemente biomarcadores para saber quién va a presentar la enfermedad de Parkinson y por qué esto es importante, porque para cuando nosotros diagnosticamos la enfermedad de Parkinson la degeneración del cerebro ya lleva años, años estamos hablando de probablemente 20, 30 años apareciendo hasta que vemos clínicamente temblor, rigidez, alteración de la marcha y entonces es cuando decimos, sí, tiene enfermedad de Parkinson. Si nosotros logramos diagnosticar antes, antes en esos 20 años a alguien con enfermedad de Parkinson, probablemente y con nuevos tratamientos modificadores, podríamos hacer que no llegara a una neurodegeneración tan importante o que fuera de una forma más lenta. Entonces, para esto también estamos biomarcadores y para también poder seguir las personas que diagnosticarlas temprano, ver qué pronóstico tienen a los tratamientos, hacer una respuesta personalizada, también podemos seguir a la enfermedad y desarrollar, por supuesto, nuevos fármacos. Entonces, todo esto es importante. La alfa-sinucleína, que es nuestro marcador principal, pues ha intentado buscar tanto, obviamente en el cerebro es donde vamos a encontrar estos cuerpos que se agregan, que se llaman cuerpos de Lewy, las han buscado en lágrimas, en saliva, en glándulas subvendibulares, en el esófago, en el estómago, en el apéndice, obviamente en líquido cefalorraquídeo y el problema es de que ha sido muy inespecífico lo que se ha encontrado en estos tejidos. Y este es un ejemplo de lo que pasa 20 años antes de la enfermedad de Parkinson, de que ya podemos decir que es la enfermedad de Parkinson. Tenemos el trastorno conductual del sueño en fase de movimientos oculares rápidos, que así se llama, y esto es que las personas empiezan a actuar sus sueños en esta fase del sueño específica y que puede ser nuestro primer biomarcador, el más importante, a quien le decimos que tiene riesgo de presentar la enfermedad. Y pueden ver que la persona está plásticamente dormida y empieza a patear, empieza a pelear durante el sueño. Habitualmente estos sueños son de lucha, pero también hay otros sueños que son un poquito más complejos, donde en la misma fase del sueño esta persona empieza a, era una maestra, y empieza a dar clases. Pueden ver cómo está escribiendo en el pizarrón y está dando su clase mientras está dormida. Este trastorno conductual del sueño es uno de esos grandes biomarcadores y actualmente cuando presenta a alguien esto y si lo juntamos con hiposmia y quizás depresión o estreñimiento, decimos que es un síndrome en riesgo, una persona en riesgo para presentar una sinuclinopatía. ¿Y cuánto puede pasar? Veinte años. Veinte años que no podemos hacer nada más que seguirlos. Y la idea es tener otro tipo de biomarcadores donde podamos decir si hay una patología y llevar a estas personas ya a un tratamiento modificador de la enfermedad. Y en esto viene este estudio que fue del 2021, donde esta corte de pacientes con trastorno conductual del sueño, que decimos todavía idiopático porque todavía no se han transformado a una sinuclinopatía, bueno, pues se les hizo un RT-QUIC, que es para detectar la alfa sinucleína mal plegada en el líquido cefalorraquidio y se vio que tenía una sensibilidad y una especificidad del 90 por ciento para detectar a estas personas que iban a hacer un cambio a la enfermedad de Parkinson o a una demencia por corpos del Lewy o una atrofia de múltiples sistemas, que son las sinuclinopatías. Entonces, este es un gran adelanto que tenemos de poder decir que a estas personas podemos buscarles semillas de alfa sinucleína, sin embargo todavía sigue siendo complicado. Otro ensayo que se ha hecho es la amplificación de semillas de alfa sinucleína, que es un poquito más simple y que también se ve que a través de esta técnica de agregar el alfa sinucleína y que vaya creciendo y que vaya haciendo estos agregados, bueno, podemos también detectar, ya se ha analizado el líquido cefalorraquidio en varias cortes de pacientes y se ve que detecta con un 98 de precisión en la enfermedad de Parkinson y en el 93 por ciento en el trastorno conductual del sueño y que por supuesto tiene mayor concordancia con el diagnóstico final que lo que tenemos por imagen. ¿Cuál es el futuro de nuestros biomarcadores? Pues definitivamente vamos a buscar la alfa sinucleína, que es lo que se ha hecho hasta el momento, pero que tenemos que trabajar todavía en otros biomarcadores que sean más útiles, más sensibles, más sencillos y quizá más baratos para poder diagnosticar a estas personas. Entre ellos tenemos las imágenes, ¿no? Tenemos la imagen de PET, donde medimos el metabolismo cerebral y en este específico que es el F-Dopa, bueno, vamos a captar la síntesis de dopamina. Entonces, si tenemos una falla en el sistema, la vamos a ver y dependiendo de cómo vaya viéndose la imagen, podemos a veces decir si es un Parkinson normal o un Parkinsonismo y de ahí definir qué vamos a hacer y esto lo juntamos con un PET con FDG para ver las áreas corticales que están trabajando de forma distinta. También tenemos el DAT, el transportador de dopamina en SPECT, que es prácticamente lo mismo y lo mismo vamos a marcar la actividad dopaminérgica. Entonces, esta es una de las primeras cosas que han cambiado. Antes decíamos que no había forma de diagnosticar Parkinson por imagen, pues no, si sí podemos hacer un diagnóstico de Parkinson por imagen, por PET, por SPECT. Nos falta un por poder marcar la alfa sinucleína. Se ha intentado en los últimos años, de hecho hay hasta parte de una convocatoria de la fundación de Michael J. Fox para buscar este trazador de alfa sinucleína, porque sería algo muy sencillo para pasar en los pacientes y ver si están acumulando alfa sinucleína o no, como ya se hace para la proteína tau y para la beta amiloida actualmente. Pero, ¿qué tenemos? Tenemos también la resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética que antes decíamos que solamente nos servía para diagnosticar Parkinsonismos, ¿no? Los que se le parecen al Parkinson como una parálisis supranuclear, una atrofia de sistemas. Bueno, pues ahora también tenemos con estas nuevas resonancias, estas nuevas secuencias especiales, la forma de ver algunos hallazgos estructurales. ¿Y qué vamos a ver? Pues ven esta cola de golondrina, que eso es lo que vamos a ver, es el nigrosoma 1. Y con esto también podemos tener el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, se pierde este signo de la golondrina. Y bueno, definitivamente entre mayor teslaje tengamos, pues mayor definición tendremos de esta cola de la golondrina. Y nos ayuda con una buena precisión diagnóstica a diferenciar, en este caso, por ejemplo, demencia por cuerpos de Lego y de Alzheimer y en otros Parkinsonismos. Entonces, este es el nigrosoma 1 y lo que pueden ver es dónde vamos a perder la cola de la golondrina y este es nuestro principal hallazgo por resonancia magnética. El problema es que hay muchos tipos, como toda anatomía, hay muchas formas de ver este nigrosoma, hay varias clasificaciones y que tendremos que aprender a ver estas resonancias. Yo les digo que si bien tenemos que confiar en los radiólogos, nosotros también tenemos que aprender a verlas para poder distinguir enfermedad de Parkinson de Parkinsonismos. ¿Qué sensibilidad tenemos? Pues vean, es alta, 97 y 94 por ciento, lo cual es bastante bueno para distinguir este nigrosoma 1. Y bueno, también tenemos potenciales evocados que también podemos utilizar para la atención, para ver la atención y la cognición en Parkinson como parte de la progresión. Y todo esto nos va a llevar a la búsqueda de subtipos de la enfermedad, como lo decíamos al principio, y de medicina de precisión. Y en estos últimos minutos, ¿qué viene? ¿Qué es lo que estamos buscando en un futuro aparte de los biomarcadores? Pues forma de medir a la gente en su casa. Entonces, a través de toda esta tecnología podemos medir el temblor, cómo caminan, cuando están en encendido con efecto de medicina, cuando no. Y todo eso tiene bastante buena correlación con las escalas clínicas que actualmente utilizamos. Entonces, esto nos va a permitir que el paciente esté en casa y que nosotros podamos monitorear al paciente. Y sobre todo en esta época, cuando fue la pandemia, pues nos servía mucho tener esta comunicación con los pacientes. Entonces, la inteligencia artificial, que yo sé que van a hablar de ella más adelante, bueno, pues definitivamente va a venir a cambiar también como vemos estas enfermedades. Y en lo general se correlaciona de forma adecuada todas estas mediciones que se pueden hacer por esta inteligencia artificial y nos puede ayudar a tener nuevas indicaciones y nuevas precisiones de los pacientes. Sin embargo, también tenemos que tener claro que no nos sustituyen y que generalmente pueden como sobrepuntuar lo que se está viendo. Entonces, en este estudio lo que se vio es que la diferencia de lo que se veía por inteligencia artificial y lo que veíamos nosotros y sobre todo esto fue a través de algunos estudios que se han querido hacer de identificar Parkinson a través de la voz, por ejemplo. Y bueno, aún todavía hay que profesionalizar un poco más el tema y ver si podemos llegar a utilizarlos de una forma más correcta. Medicamentos, pues sí, hemos visto medicamentos que se han intentado para bloquear la alfa-sinucleína. Sin embargo, hasta el momento, esto fue de este año, pues falló el mayor trial que teníamos para terapia modificadora. Al mismo tiempo salieron los dos en terapia temprana, no fueron exitosos. Entonces, algo tenemos que repensar de esta alfa-sinucleína y probablemente lo mismo está sucediendo para la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué otra cosa es exitosa? Pues definitivamente la cirugía de Parkinson ha cambiado. Les quise poner este caso específicamente porque es una chica de 29 años de edad, ya con una estimulación cerebral, donde ahí apagó el estimulador y pueden ver cómo tiene temblor, tiene lo que llamamos posturas distónicas. La van a ver, a ver si puedo adelantar un poco el video para que no sea tan largo. Vemos el temblor de ella. Ella empezó la enfermedad de Parkinson, los síntomas empezaron a los 9 años de edad. Por supuesto, ella es portadora de una mutación que es el gen de la parquina o parquina y que hace que tenga una enfermedad de Parkinson de inicio juvenil, lo cual ustedes podrían pensar que limita la vida y que entonces se le acabó, pero les estoy diciendo que tiene 29 años de edad y que lo que hicimos fue irnos a la estimulación cerebral profunda, que también ha tenido grandes cambios en estos 30 años, donde ahora no sólo a través de impulsos eléctricos podemos mejorar lo que es la enfermedad de Parkinson, sino que también vamos a censar el cerebro. Vamos a ver qué ondas cerebrales tienen, vamos a correlacionarlas con la lentitud, si se mueven mucho, si se mueven poco, ellos pueden registrar qué está pasando y a través de eso nosotros podemos modificar la estimulación cerebral y esta frase de Michael Okun, que es uno de los grandes pioneros de esto, decía el cerebro controla los movimientos, pero nosotros controlamos el cerebro y efectivamente con esto estamos controlando el cerebro y esto viene para muchas patologías que más adelante igual y las podrán ver, incluso para neuropsiquiátricas y bueno, este sensado nos va a permitir tener un mejor funcionamiento de los electrodos. Y aquí pueden ver a la misma niña ya con el electrodo encendido y donde el temblor prácticamente se va. Pueden ver que el movimiento va a ser bastante bueno y ella es alguien que ha podido seguir con su vida, está acabando la universidad, está trabajando, tiene novio, se quiere casar. Se le permitió hacer una vida bastante, bastante buena. Quiero que la vean caminando, donde la verían caminando y les aseguro que ninguno de ustedes pensaría que tiene enfermedad de Parkinson. Para la gente que no puede llegar a esto, bueno, pues lo que viene y este ya no viene tan lejano, esto es el ultrasonido de alta frecuencia que a través de resonancia magnética y a través de ondas de ultrasonido se hacen lesiones cerebrales y se hacen específicamente en el subtálamo, que es donde podemos incidir para el Parkinson, es unilateral todavía. ¿Por qué digo que ya no viene tan lejano? Porque eso se hace ya en España, en Estados Unidos, en Israel, en Chile y lo más seguro es que este año o inicios del otro llegue a México el ultrasonido de alta frecuencia para tener esta forma de incidir en la enfermedad. Entonces, es un procedimiento, porque no es cirugía, es un procedimiento ambulatorio donde pueden ver cómo mejora el paciente en cuestión de tres a cuatro horas de entrada a la resonancia, salen, se van a casa y tienen un efecto bastante bueno sobre las escalas motoras de Parkinson. Entonces, esto es el futuro que también tenemos. Si bien no tenemos la modificación, tenemos forma todavía de tratar a los pacientes y que estén 15, 20, 30 años con una buena función motora. Y bueno, pues como conclusión, definitivamente los biomarcadores los necesitamos para el diagnóstico temprano, para el seguimiento y para personalizar los tratamientos. La imagen es fundamental ahora en nuestros estudios y vamos a poder ver función, vamos a poder ver toda la información que nos pueden dar las imágenes desde funcionamiento, desde déficits, desde progresión de la enfermedad, nos vamos a tener que ayudar a la inteligencia artificial definitivo y que con la parte quirúrgica y todo lo que ahora la tecnología nos permite, pues cada día vamos a hacer procedimientos más precisos, menos invasivos y mejores para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y los invito a pasar por el instituto cuando ustedes quieran. Muchas gracias doctora Rodríguez Piolanti. Pasemos ahora con el doctor Tomás Pulido, quien nos hablará del diagnóstico oportuno en la hipertensión pulmonar. El doctor Pulido es, como ya habíamos dicho, regresado a esta Escuela Mexicana de Medicina, regresó su especialidad de medicina interna en el hospital ABC, cuando era uno solo. Realizó el curso de especialidad en cardiomemología en la Universidad Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, tiene especialidad también en medicina respiratoria por la Universidad de Manitoba en Canadá, fue profesor titular de nosología en esta universidad durante más de 10 años, es miembro por supuesto de la Academia Nacional de Medicina, es subdirector de investigación clínica del Instituto Nacional de Cardiología y tiene más de 200 artículos publicados a nivel nacional e internacional, incluyendo dos publicaciones en el New England Journal of Medicine, una con primer autor y más de cinco mil citas a sus trabajos y publicaciones. Doctor Pulido, muchas gracias, adelante. Muchas gracias, gracias a la Academia, el doctor Germán Fajardo, su presidente, a la doctora Castro por la invitación y realmente es un placer el regresar a mi alma mater, un poco diferente a como la conocimos, pero realmente como dijo Germán, creo que está más bonita, por lo menos se pueden dar clases y ya tenemos que suspender las clases con la lluvia. Estos son mis conflictos de interés y vamos a hablar en los siguientes minutos un poco, como mencionó la doctora Castro, platicarles algo de lo que yo hago en el Instituto Nacional de Cardiología y de una enfermedad o de un síndrome que agrupa diversas enfermedades, que es la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un grupo heterogéneo de entidades clínicas, vamos a ver más adelante en la clasificación, pero que se caracteriza por un engrosamiento y una disminución del calibre de la arteria pulmonar. Hay que recordar que la arteria pulmonar maneja un tercio de la presión sistémica porque obviamente tiene una capa muscular muy… una sola capa muscular. Lo importante es entender que la presión media pulmonar normal es de 14 milímetros de mercurio. La definición de hipertensión pulmonar es una media mayor de 20 milímetros de mercurio. El hecho de que yo les diga presión pulmonar media significa que forzosamente para hacer el diagnóstico de certeza necesito un cateterismo cardíaco derecho, que es básicamente lo que hacemos en el Instituto. No para todos los pacientes, vale la pena aclarar esto, sino para aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, una hipertensión precapilar, de lo que hablaremos más adelante. Es importante tomar en cuenta esto, ¿por qué? Porque el tener un paciente con una presión media mayor de 20 milímetros de mercurio no necesariamente me habla de enfermedad. Y el ejemplo serían los estados hiperdinámicos. Un paciente con tirotoxicosis, por ejemplo, que tiene un gasto de 10 litros por minuto, va a tener hipertensión pulmonar. Si yo controlo la tirotoxicosis, obviamente la presión va a disminuir. Y el otro ejemplo sería, que lo vimos mucho durante la pandemia, aquellos pacientes con choque escéptico, con choque neurogénico, con choque distributivo, que tienen un gasto cardíaco elevado. Si yo controlo el choque, obviamente la presión pulmonar va a disminuir. Entonces, decíamos que la clasificación es hemodinámica. Si yo quiero estar seguro de que mi paciente tiene hipertensión pulmonar, tengo que tener un cateterismo cardíaco derecho. Y el cateterismo cardíaco derecho se basa en un catéter que es un catéter de flotación o mejor conocido como swangans, que es un catéter que tiene un globito en la punta y lo meto por las venas, ya sea vena cava inferior, por la vena cava superior, paso por aurícula derecha, ventrículo derecho, me meto en la arteria pulmonar, me voy lo más distal, inflo el globito y ahí es donde mido la presión. Entonces, para fines prácticos, la hipertensión pulmonar se divide en precapilar, que sería obviamente todo lo que está en azul, postcapilar, que serían todas las causas o enfermedades del corazón izquierdo y también las enfermedades pulmonares. Y aquí es donde empieza el problema. Si nosotros vemos lo que es el Guadalajara, por ejemplo, de cardiología, el Fishman de Neumo, el cómo se llama, Brownwall de cardiología, todos los pacientes con estas patologías, patologías pulmonares, patologías del pulmón izquierdo, van a tener hipertensión pulmonar. Aquí lo importante es poder discernir cuál es el tipo de hipertensión pulmonar para poderlo tratar. Y estas son las definiciones, no me voy a detener en lo que son las definiciones de precapilar, postcapilar o combinada. Lo que quiero que quede claro es lo que es la clasificación. Estas son las guías que se publicaron el año pasado, las guías de las sociedades europeas, tanto de cardio como de Neumo. Y fíjense lo que me dicen aquí. La hipertensión pulmonar en general no es tan rara como se pensaba. El 1% de la población mundial tiene hipertensión pulmonar, de algún tipo. Si aplicamos esto para los 120 millones más o menos que somos aquí en México, estamos hablando de que hay un millón de personas con hipertensión pulmonar y en nuestro registro nacional solamente tenemos diagnosticadas 700 personas. Es decir, hay muchas personas por ahí caminando que tienen hipertensión pulmonar, que a lo mejor están mal diagnosticadas y que no se están tratando adecuadamente. Para fines prácticos hay cinco grupos de hipertensión pulmonar. Grupo 1, que es la HAP, propiamente dicha, hipertensión arterial pulmonar. Grupo 2, hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías izquierdas. Grupo 3, asociada a neumopatías. Grupo 4, tromboembolia crónica. Y el grupo 5 ya son enfermedades mucho más raras, por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de Fabry, enfermedades por atesoramiento e incluso pacientes con insuficiencia renal crónica también puede ser, pero es mucho más frecuente. Y aquí obviamente vemos la prevalencia. Y esta ilustración me sirve también para conocer que la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la enfermedad cardíaca izquierda. Y sabemos que las cardiopatías izquierdas son prácticamente la principal causa de muerte en el mundo. En segundo lugar, las neumopatías y ya mucho más raro, la HAP y la tromboembolia crónica. Ahora bien, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Pues lo primero que tengo que hacer es pensar en la enfermedad. El problema que tengo es, que aquí lo que me dice el algoritmo, pacientes con disnea o con falta de aire inexplicable. Es decir, tengo que descartar todo lo que viene en el Brownwald, en el Guadalajara, tengo que descartar todo lo que viene en el Fishman o en el Murray de neumología y tengo que, si no encuentro una causa aparente, tengo que pensar que el paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces, tengo que pensar en la enfermedad. Eso es lo principal. En medicina interna hay un dicho que es más o menos común, en donde si uno llega a López, piensa en caballos. Pero si de repente volteo y veo caminar un animal de cuatro patas blanco con rayas negras, pues ya no fue caballo, fue cebra, pero los síntomas van a ser exactos, los síntomas, perdón, el sonido del galope va a ser exactamente el mismo. Y eso es algo que desde que estudiamos medicina interna se nos ha quedado. Entonces, si bien es algo raro, lo importante es pensar en la enfermedad. ¿Cómo voy a pensar en la enfermedad? Signos y síntomas, disnea, disnea de esfuerzo, puede ser de grandes, medianos a pequeños esfuerzos, fatiga, dolor precordial, puede ser inespecífico o puede ser por isquemia del ventrículo derecho, síncope, síncope de esfuerzo o desmayos, edema de miembros inferiores, lo que conocíamos como falla cardíaca derecha, que era el edema de miembros inferiores, asitis, hepatomegalia, injurgitación yugular y palpitaciones. Muchas veces los pacientes tienen arritmias, tienen fibrilación auricular o arritmias supraventriculares. Fíjense en esta radiografía, por ejemplo, una tele de tórax. Vemos el cono de la pulmonar abombado, esto debería estar plano. Vemos cardiomegalia, crecimiento del ventrículo derecho. Acuérdense que cuando el ventrículo derecho crece, la punta del corazón se hace más redondeada. Si fuera el ventrículo izquierdo, el corazón crecería hacia la pared del tórax y obviamente la rama derecha también crecida. Algo importante es el electro. En el electro podemos ver desde bloqueos incompletos de rama derecha, podemos ver sobrecarga del ventrículo derecho. Fíjense dónde está la transición. En este electro está B6. Esto significa que el corazón está dextrorotado, que lo que tengo es crecimiento o estoy viendo ventrículo derecho. Pero algo importante, sobre todo aquí en la exploración física, que es fundamental, es lo que el doctor Ignacio Chávez Rivera, perdón, Ignacio Chávez Sánchez describió en 1932, que es el complejo de la pulmonar de Chávez. Y este complejo de la pulmonar de Chávez sigue siendo categórico el día de hoy y me habla sobre todo en inspección, levantamiento del segundo espacio intercostal para estenar izquierdo. Yo veo cómo está latiendo, cómo se cierra la pulmonar. A la palpación pongo la mano igual en el segundo espacio intercostal, línea para estenar izquierda y puedo sentir cómo cierra la válvula. A la percusión, dos centímetros por afuera del borde para estenar izquierdo, es decir, más o menos por aquí. Si yo percuto voy a sentir mate, voy a oír mate, cuando normalmente debe de ser claro pulmonar. Y finalmente, a la auscultación, el segundo ruido del corazón va a estar aumentado, sobre todo en el foco pulmonar, con soplos de insuficiencia tricuspidia e insuficiencia pulmonar. Entonces, esto es algo importante porque si yo encuentro estos datos de la exploración física, existe la probabilidad de que mi paciente tenga hipertensión pulmonar. Hay dos estudios básicos para detectar hipertensión pulmonar, no para ser diagnóstico, cabe aclararlo. El primero es el ecocardiograma. Si yo pienso que mi paciente tiene hipertensión pulmonar, estoy obligado a hacer un ecocardiograma y el ecocardiograma me va a hablar de la probabilidad de hipertensión pulmonar. Este es un ecocardiograma, apical cuatro cámaras, es decir, estoy viendo el corazón desde el ápex, aquí es donde estoy poniendo el transductor. Y si se fijan, esto es derecho, esto es izquierdo, estas son las aurículas y estos son los ventrículos. Normalmente el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho, la aurícula más o menos ahí se van, son muy parecidas. Esto es lo normal, fíjense qué es lo que podemos ver en hipertensión pulmonar. Nuevamente, este es apical cuatro cámaras, esto es el ventrículo y la aurícula derecha, este es el ventrículo y la aurícula izquierda. Entonces, podemos ver la gran dilatación de cavidades sin ser expertos, digo, yo no soy ecocardiografista, pero sin ser experto, lo que yo veo es que el lado derecho está crecido y eso me habla obviamente de hipertensión pulmonar y cuando pongo el Doppler, aquí cuando veo el flujo, veo que tanta sangre se regresa del ventrículo derecho a la aurícula derecha y es como puedo calcular la probabilidad de hipertensión pulmonar. Sin entrar tampoco en muchos detalles, el electrocardiograma, perdón, el ecocardiograma también me sirve uno para ver si hay normalidades del lado izquierdo del corazón, si tengo hipertrofia izquierda, si tengo alteraciones en la movilidad, que me puedan hablar de isquemia, pero fíjense, por ejemplo, aquí en este eco, hay un, el séptomo auricular está incompleto y de hecho veo paso de sangre de la aurícula derecha al aurícula izquierda, esta es una comunicación interauricular. Entonces, el ecocardiograma, además de darme la probabilidad de hipertensión pulmonar, también me ayuda a confirmar o a descartar otras patologías. Entonces, nuevamente vemos cómo la sangre se regresa hacia la aurícula derecha y vemos que aquí hay una turbulencia que no debería de verse normalmente. ¿Qué es lo que me dice entonces el eco? Probabilidad alta, baja o intermedio de hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el problema que tenemos en los hospitales? ¿Cuál es el problema que tenemos en los, este, con los médicos de segundo contacto? Que mucha gente pide un ecocardiograma, el ecocardiografista dice hipertensión pulmonar y automáticamente el médico empieza a dar tratamiento para hipertensión pulmonar y como vemos el diagnóstico no debe de hacerse por ecocardiografía y ahorita vamos a hablar porque es importante esto también. Y el segundo estudio que es básico es el gamagrama ventilatorio perfusorio. El gamagrama ventilatorio perfusorio, esto es perfusión y esto es ventilación. Entonces, fíjense cómo aquí se ven mordidas en la periferia. Hace yo creo que 25, 30 años esto lo usábamos para hacer diagnóstico de tromboembolia pulmonar aguda pero para tromboembolia crónica como causa de hipertensión pulmonar se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen trombos muy distales en donde la tomografía de tórax o la angiotomografía no los puede ver a menos que se utilice una técnica especial que es la perfusión a través del yodo que se pone en la tomografía. Entonces, esto todavía no tiene una utilidad muy amplia. Sin embargo, si yo tuviera esta energía dual, que así es como se llama el estudio en una tomografía, yo puedo ver los defectos de perfusión que son los asteriscos. Esta es la perfusión normal, esta es una tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día seguimos utilizando el gamagrama ventilatorio perfusorio. Si yo tengo un gamagrama como este, positivo en el contexto de hipertensión pulmonar, el paciente tiene tromboembolia crónica y hay que irnos a buscar tromboembolia crónica. ¿Por qué es importante la tromboembolia crónica? Que sería el grupo 4, hipertensión pulmonar, porque los trombos se van creando o van creciendo de forma distal a forma proximal. Pueden ser centrales, pueden ser distales. Tengo un tratamiento que es angioplastía, tengo medicamentos, pero lo importante es que si son centrales hay una cirugía que se llama endarterectomía y esto es lo que se quita. Esto es una tromboembolia pulmonar crónica. Es decir, una cirugía en donde el cirujano va a disecar la endarteria de forma bilateral, quitando los trombos y los pacientes se curan. Por eso es importante hacer un gamagrama ventilatorio perfusorio. Tengo que descartar las causas frecuentes, como ya les mencioné. Dentro de las causas frecuentes, entonces, grupo 2, cardiopatías izquierdas y grupo 3, necesito ver los fenotipos. Si tengo un fenotipo como este, paciente con síndrome metabólico, hipertenso, diabético, lo más seguro es que si tiene hipertensión pulmonar por ECOP o alta probabilidad sea grupo 2. Si tengo un fenotipo con un paciente que es delgado, que no tiene hipertensión sistémica, que no tiene síndrome metabólico, lo más seguro es que tenga hipertensión arterial pulmonar. Tengo que hacer pruebas de función respiratoria a todos los pacientes. Y finalmente, descarto grupo 2, grupo 3 y me voy. Y esto es porque yo tengo el sesgo, porque es prácticamente a lo que me dedico, a lo que es el grupo 1. El grupo 1 es hipertensión arterial pulmonar, es una enfermedad rara. Y la importancia de esta hipertensión arterial pulmonar es que si bien es rara, tenemos tratamiento médico. Pero fíjense, de acuerdo a la clase funcional de la New York Heart Association, Si yo tengo un paciente en clase funcional 3, la sobrevida a 5 años es del 57%. O sea, es peor supervivencia o sobrevida que pacientes con cáncer de colon, con linfoma de Hodgkin y no se diga con cáncer de mama. Entonces, como tengo una enfermedad que no se cura, la idea es hacer un diagnóstico temprano para poder tratar a los pacientes y tenerlos controlados. Clase funcional 4, el paciente que tiene síntomas en reposo, un peor pronóstico que cáncer de ovario. Entonces, si bien estas enfermedades son más frecuentes, el pronóstico realmente es malo. ¿Qué es lo que pasa en la hipertensión arterial pulmonar? Tengo una fase preclínica, sintomática y de progresión en donde la resistencia va aumentando, la presión pulmonar aumenta, llega un momento en donde cae y esto es porque cae el gasto cardíaco y los pacientes fallecen por falla cardíaca derecha, esa es realmente la realidad. Por eso tengo que hacer el diagnóstico de forma temprana. Entonces, hablando de HP, el problema es que los síntomas se confunden mucho. En mi experiencia, los pacientes, mujeres jóvenes en edad reproductiva que tienen disnea, tienen asma. Todo paciente con asma en tres meses debe estar bien controlado. Si no está bien controlado, tengo que pensar en hipertensión pulmonar. Si tienen síncope, piensan muchas veces en crisis convulsivas y los pacientes lo que tienen es hipertensión pulmonar. Entonces, es importante tomar en cuenta el diagnóstico porque esto es lo que pasa. Estas son las microfotografías de una arteria pulmonar normal, arteria arteriola, capilar. Fíjense cómo está el engrosamiento o la oclusión de las arterias pulmonares. No hay cura para la enfermedad, pero sí se puede controlar. ¿Cómo se controla? Tenemos medicamentos. Hay tres vías que se encuentran afectadas. Lo interesante de esto es que hay un grupo interinstitucional en hipertensión pulmonar y gracias a este grupo, en donde está todo el sector salud, se hizo un protocolo de atención del Consejo de Salubridad General. Este protocolo de atención se publicó en septiembre del 2021 y este protocolo de atención que no mucha gente conoce, que está también en el Compendio Nacional de Medicamentos, me sirve para orientar todos estos medicamentos que están aquí. Todos estos están disponibles. ¿Por qué es importante tener un protocolo de atención? Porque fíjense, el sildenafil, me llegan pacientes con sildenafil para tratamiento de hipertensión pulmonar, que es tres veces al día, que no tienen hipertensión pulmonar o que tienen grupo 2 o 3. Sildenafil vale más o menos genérico, 8 mil, 6 mil pesos al mes. Treprostinil, que es parenteral, 100 mil pesos al mes. Entonces, imagínense si yo estoy prescribiendo un medicamento que vale 100 mil pesos a un paciente que no lo amerita. Por eso es importante tomar en cuenta el compendio, el protocolo y todo lo que estamos haciendo. Y con eso hemos podido llegar a una supervivencia a 5 años prácticamente del 90%, siempre y cuando los pacientes estén bien tratados y bien diagnosticados. Entonces, para concluir, el diagnóstico de hipertensión pulmonar no hay una prueba ideal. Dos estudios importantes. El diagnóstico se tiene que basar en la sospecha, en la detección y evaluación inicial con eco y gamma-grama ventilatorio perfusorio, diagnóstico definitivo con un cateterismo derecho, y obviamente la evaluación funcional, dependiendo de cómo está en la clase funcional de la New York Heart, cuánto caminan los pacientes y algunos biomarcadores. El cateterismo es fundamental, sobre todo en hipertensión precapilar. La detección temprana en poblaciones de alto riesgo lleva a una intervención temprana y pronóstico. Pongo un ejemplo, pacientes con tromembolia pulmonar aguda. Si después de tres meses de un diagnóstico y un tratamiento adecuado, el paciente sigue con disnea, piensen en tromembolia pulmonar crónica, porque no es normal que después de tres meses un paciente que tuvo, por más grande que haya sido la embolia pulmonar aguda, tenga disnea. La referencia temprana es importante, hay centros de referencia en todo el país, y con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Pulido. Pasamos ahora con el doctor Raúl Carrillo Esper, quien nos hablará de la inteligencia artificial en medicina. El doctor Carrillo Esper, en actualidad vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, es además, como ya mencionamos, médico cirugano cual es la universidad, tiene la especialidad en medicina interna, tiene la especialidad en medicina en enfermo al estado crítico, y la especialidad también en anestesiología, las tres especialidades, todas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Zúbida. El doctor Carrillo Esper es miembro activo y ha sido presidente de múltiples asociaciones, instituciones médicas, destacando a los colegios mexicanos de anestesia, medicina interna, medicina crítica y atención, del cual es fundador. Tiene más de 30 libros publicados, así como capítulos de libros y aproximadamente 400 publicaciones científicas en revistas y visadas nacionales y extranjeras. Adelante, Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor Fajardo, por su amable presentación. Y bueno, antes de iniciar la charla, agradecer a la doctora Guadalupe Castro. Gracias, Lupita, así le digo de cariño, con todo mi respeto y admiración. Gracias, doctor Fajardo, por la invitación. Y bueno, yo estoy muy contento, es para mí un privilegio, un honor, estar aquí en mi alma mater. Uno compartiendo con todos ustedes, con las estudiantes, los estudiantes, los distinguidos y distinguidas profesoras de la universidad, y sobre todo por rememorar mis años de juventud. Por eso a la charla que les voy a hablar de inteligencia artificial, la titulé 50 años después. Yo tengo 50 años de haber regresado de la que era la Escuela Mexicana de Medicina, ahora Facultad de Medicina, la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle. Así que para mí es un honor estar con todas y todos ustedes, y en especial porque soy un vampiro energético, así le digo a mis residentes, porque yo chupo la energía de todas y todos ustedes. Por eso estoy más contento, porque hoy voy a salir rebosante de energía y del privilegio de haber estado aquí con todas y todos ustedes. Si me pasan la primera lámina, ¿sí la tienen? Entonces voy a dar una visión de lo que viene de la medicina. Ya oyeron del Parkinson, ya oyeron de la hipertensión pulmonar, entidades de gravedad. El doctor Gulliard les va a hablar de un problema muy serio, que es el descontrol de la glucosa, pero yo les voy a hablar de lo que viene. Pero lo que viene tiene un antecedente, y es romper los paradigmas. Y a mi generación, muy especialmente, me tocó romper muchos paradigmas, porque el tiempo va pasando. Hace 50 años no había nada de lo que hay ahora. Entonces el cambio que estamos viviendo es un cambio muy rápido. Es un cambio que ya no va a parar y es un cambio que va a revolucionar y es un cambio que va a revolucionar la medicina y a la sociedad. Vamos a hacer lo mismo, porque la medicina, su fondo es el mismo, pero la forma es exactamente diferente, o sea, va cambiando radicalmente. Entonces el cambio es real, es rápido y es inevitable, ya no lo podemos cambiar. Y nada más reflexión en todas y todos ustedes, cómo es su día cotidiano, cómo es su día. Hagan una introspección, no ahorita, más tarde o cuando lleguen a su casa, y vean cómo es su día. Su vida depende y su día de la tecnología, depende del celular. Al inicio de la charla, ¿qué les dijeron? Apaguen el celular o pónganlo en brazo. Todos los que estamos aquí, todas las que están aquí, tenemos un celular. ¿Quién de ustedes no tiene computadora? Ya es impensable estudiar cualquier carrera sin computadora. Ya los libros impresos están pasando a la historia y la mayoría son libros electrónicos. Todos vinieron en un transporte. Bueno, la tecnología ha terminado con el paradigma previo. Y esto es muy importante que lo tomen en cuenta por los paradigmas que van a seguir rompiéndose. Yo soy de la generación de los baby boomers y nos tocó afortunadamente esa transición y ese cambio tecnológico. Entonces, la ruptura de paradigma va en relación al relativismo científico y filosófico. El personaje que ven en la lámina es Tomás Kuhn. Tomás Kuhn fue un físico muy importante, fue también filósofo de la ciencia, y él habló de este cambio de paradigma que es muy importante para evitar en caer en dogmas, en el dogmatismo. Dogmatismo y el dogmático que es aquel que no respeta el cambio, aquel que está con ideas ancladas en un pasado que a pesar de toda la evidencia que tenga no puede romperlo. Es que así es porque así es. Ups. Es que tienes que seguir usando esto porque así me lo enseñaron a mí. Imagínense que yo viniera a hablarles de lo que me enseñaron a mí hace 50 años. Esto sería completamente anacrónico, pero bueno, este personaje optó por este relativismo, que no hay verdades absolutas. Y por eso desarrolló este modelo paradigmático de Kuhn, que es el que ven aquí. Tiene que caer crisis en algo y crearse crisis para que haya un cambio. Y ahorita la medicina, como muchas cosas en la ciencia y en la tecnología, están cayendo en esta crisis que nos hace crecer y que va cambiando los paradigmas. Y fíjense como un cambio de paradigmas. ¿Quién sabe qué es esto que ve aquí en esta imagen? Esta es la Casa de la Cultura de Tlalpan. Y así era por allá de 1910, 1920. Porque la Casa de la Cultura que está aquí en el bosque de Tlalpan, que está muy cerquita aquí de la Facultad de Medicina, estaba en la Colonia Condesa. Y era un centro de bombeo de agua para lo que antes era la Ciudad de México, que era la parte central aquí de la ciudad. Entonces, la desarmaron toda ya cuando dejó de ser centro de bombeo y la trajeron aquí atrás. Es un cambio de paradigma. De centro de bombeo a un centro cultural. Y esta es la Avenida San Fernando, donde está aquí la Facultad de Medicina. Fíjense, esto donde ven aquí este tranvía, este San Fernando. Esto que ven aquí era el reclusorio para jóvenes. Aquí ven a todos los presos formaditos allá por 1920. Esto está aquí el reclusorio juvenil todavía. Y pegadito está el Cine Tlalpan, que es el que está aquí. Bueno, así era por esas épocas. Cambio de paradigma. O sea, no es como era. Y esto que ven aquí es la Avenida San Fernando llegando a Vasco de Quiroga, aquí por donde está el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Hubo un cambio de paradigma? Necesariamente. No es lo mismo. Esto es un cambio de paradigma. Y así está San Fernando ahora. ¿Qué cambio, no? Es muy importante en este cambio paradigmático. El personaje que ven aquí es Alejandro Graham Bell. Esta es la primera llamada telefónica que se hizo en este planeta. Claro, Graham Bell no desarrolló el teléfono. Se basó en otros desarrollos para haberlo creado. Y este era su ayudante, un tal señor Jones. Y esta fue la primera llamada. Aquí está Graham Bell. Y en el cuarto contigo, aquí donde está viéndolo todos estos personajes, estaba él contestándole. Ahora, ¿qué usamos? Lo mismo. El cambio de tecnología. Con esto pueden tener fotos, videos, hablar a Rusia, ver el internet, bajar información, bajar libros. Vean la diferencia. Esto tiene apenas un poco más de 160 años que se presentó. Cambio de paradigma. En 1915, así eran los teléfonos. Estos eran los teléfonos cuando yo estudié medicina. Así eran. Aunque no lo crean, era de diales. Pero bueno, ¿hubo un cambio de paradigma científico? Sí. Eso es necesario. Y este que ven aquí es Martin Cooper, que fue el que desarrolló los teléfonos celulares. Esta es una foto de Cooper en que ya falleció el ingeniero. Y bueno, ahora son los nuevos teléfonos celulares plegables. O sea, van habiendo, se van presentando cambios de paradigma. En la medicina, esta foto que ven aquí es una foto clásica en la historia de la medicina. Esto fue en la guerra de invasión norteamericana a México. Y esta fue en una de las batallas. Aquí ven, están amputando aquí a un soldado mexicano. Este doctor que ven aquí es el doctor Pedro Van der Linden, que era médico del ejército americano, que está trabajando en conjunto con estos personajes, con el médico militar Rafael Domínguez y el sargento Antonio Bustos, que es al que están amputando. Esto fue en 1846, cuando los americanos invadieron México. Y esta imagen que ven aquí es también una amputación. Vean, aquí estaba el anestesiólogo administrándole heterocloroformo al enfermo. Aquí está el ayudante del cirujano y aquí está el cirujano amputando al paciente. El cambio de paradigma. Los que han visto una cirugía robótica ha cambiado radicalmente. Imagínense que nos hubiéramos quedado anclados en esta época. Es lo mismo, o sea, el fondo es el mismo. Operar la cirugía, pero el fondo es completamente diferente. Y el ser humano no es la diferencia. Vean ustedes el desarrollo antropológico. Y el primer ser humano catalogado como tal en esta evolución de homínidos es la persona que ven aquí, es Lucy. Esta Lucy era un Astrolopithecus afariensis y tiene tres millones de años de antigüedad. O sea, fue el cambio de paradigma de la evolución del ser humano. Y dentro de esta evolución del ser humano, pues creció el cerebro, empezamos a pensar y empezamos a desarrollar ciencia y tecnología. Y el personaje que ven en la lámina es Alan Turing, que desarrolló la máquina Enigma. Y ustedes saben, esta máquina Enigma es la que pudo descifrar los códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y por esto se pusieron adelante los ingleses contra la flota alemana y de sus aliados. Y eso fue un factor muy importante para que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Si no, ahorita estaríamos hablando alemán y aquí estaríamos viendo esvásticas por todos lados. Vean cómo el desarrollo científico y tecnológico cambia los paradigmas en muchos sentidos. Y este fue uno de los creadores de lo que ya conocemos. Esto es un antecedente de inteligencia artificial. Y este es uno ya de los desarrolladores más modernos de inteligencia artificial, Marvin Lipinski, que fue quien desarrolló este concepto del perceptón. El perceptón es la neurona electromagnética, la neurona artificial que funciona muy parecido a como funcionan nuestros neuronas, con la misma conectividad, con una velocidad de pensamiento mucho mayor que la de nosotros. Y lo puse al final de la lámina de autoaprendizaje. Los nuevos desarrollos de inteligencia artificial ya piensan y toman decisiones autónomamente, sin que nosotros le tengamos que dar información. Eso es muy importante conocerlo, por esto que les digo que el cambio es imparable. Y vean el perceptón, tienen señales de entrada, la procesa y señales de salida, muy parecido a lo que hace la neurona. Más que, o sea, a diferencia de la neurona que está viva y tiene señalización electromagnética y química, esta es únicamente una señalización electromagnética. Diferentes neuronas, diferentes perceptones. Y los que saben de inteligencia artificial, pues tienen esto en mente. Y vean ustedes cómo viene cambiando este prototipo, ¿no? De llevar esta compleja interconectividad e interfunción neuronal a la compleja interacción a través de los microchiquis, que son la base de los perceptones de la inteligencia artificial. Y tres millones de años después, tenemos a este primer ser humano, con sus neuronas que iban desarrollando su cerebro, comió carne, tuvo hierro, comió carne cocida en lugar de cruda, los maceteros se hicieron más pequeños, tuvo hierro, y por eso creció el óvulo frontal. Y vean, en tres millones de años tenemos a esta robot, que es una robot toda la han de conocer, seguramente han visto videos de ella, si no les invito a que lo vean con su creador que está aquí. Y este modelo de inteligencia artificial, que la desarrolló el ingeniero David Hanson, bueno, es una robot que se llama Sofía, y puede interactuar y platicar autónomamente con ustedes, prácticamente de cualquier tema. Ponen al robot, le preguntan, oye Sofía, dime qué piensas de la guerra de Ucrania. Bueno, yo pienso, ya piensa, no la tiene que programar ya su creador, o sea que esto es importante y esto es inteligencia artificial. Toda la inteligencia artificial son sistemas basados en algoritmos para la toma de decisiones, control de procesos, sistemas que se van autoalimentando y de aprendizaje autónomo, y que como les digo ya toma decisiones autónomas. ¿Qué impacto ha tenido? O sea, de este cambio de San Fernando, el cambio del teléfono, o el cambio en la anestesia. Pues el impacto es impresionante. El 70% de las grandes empresas utilizan sistemas de inteligencia artificial para la toma de decisiones. Si no, pregúntenle a Elon Musk. Cuando compró Twitter, lo primero que hizo es dar de baja a una gran cantidad de trabajadores, ya no los necesita. Amazon, ¿qué está haciendo? Dando de baja a una gran cantidad de trabajadores, porque ahora su proceso es por modelos de inteligencia artificial. Y para que se den una idea además de esto, de la importancia que tiene este año, 2023, en lo que muchos países están muriendo de hambre, los países altamente desarrollados invirtieron más de 47 mil millones de dólares, no sé si les cabe en la cabeza esa cifra, para el desarrollo de procesos de inteligencia artificial. Y bueno, es imperativo también la traslación de todos estos conceptos a la medicina, que ya se ha trasladado y que bueno, como les digo, no lo podemos parar. Ustedes ya son médicos, los médicos en formación, y en un futuro van a tomar decisiones, decisiones de las que va a depender no nada más la vida de un paciente, sino la toma de decisiones para una cirugía, en una toma de decisiones de medicina interna, en anestesia, en otorrino, en neurología, en endocrina, en lo que vayan a estudiar. Pero la toma de decisiones en medicina es un proceso extremadamente complejo, en el que no basta leerse un artículo, un capítulo de un libro, sino que requerimos de mucho tiempo de experiencia, de conocimiento, de ensayo-error. Todos los que estamos aquí, que ya somos médicos y practicamos la medicina, o sea, todos hemos cometido errores, pero con eso nos autoalimentamos, como ahora los chatbots, el GTP4 y ahora que ya está el 5, y se van retroalimentando para no cometer errores. Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Pero nosotros, los seres humanos, la toma de decisiones depende de qué, de las emociones, de la fatiga, del estrés, del miedo, del análisis de muchísimas variables. No es lo mismo la toma de decisiones a las 10 de la mañana, en una unidad de terapia intensiva, que la misma toma de decisiones a las 3 de la mañana, con 10 pacientes, 8 de ellos intubados, uno en estado de choque, y uno que hay que intubar. Ahí la toma de decisiones cambia, y muchas veces puede ser errónea, porque está sujeta al análisis humano. Y también requerimos, y está influenciado esto, el sesgo personal. Y esto lo van a ver en los hospitales, y el sesgo que tenemos en toma de decisiones es muy importante. Y lo ven en la práctica, un doctor dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa, y bueno, ¿cuál es la verdadera? Cada quien tiene su realidad y su razón en la toma de decisiones. Y siempre uno piensa, yo pienso que esto es lo mejor, ya lo han oído, lo van a oír en algún tiempo. De esto depende la toma de decisiones. Y para esto, y para evitar muchos de los errores en las tomas de decisiones, se están desarrollando estos procesos de, o estos programas de inteligencia artificial. Yo los invito a que visiten la página de IBM y se metan a su página de inteligencia artificial en medicina, porque hay en diferentes lados. Se van a sorprender de lo avanzado que está esto. ¿Por qué? Porque los procesos de inteligencia artificial en medicina maneja grandes bases de datos, la big data que se llama, y han oído ustedes o la han leído. Analicen milésimas de segundo, múltiples variables. Lo que a ustedes les puede tomar minutos, en lo que, ¿qué hago? Lo intubo, le pongo esto, lo relajo, le pongo esto, lo otro. La toma de decisiones por inteligencia artificial es rápido. Ven un electro, ¿qué tiene? Pues la inteligencia artificial es más rápida. Hay una gran cantidad de publicaciones en las que se ve que los desempeños de la inteligencia artificial en relación a la toma de decisiones humanas es mucho mejor. En oncología, radiología, electrocardiogramas, toma de decisiones terapéuticas, etcétera. ¿Por qué? Además del tiempo y de que reduce errores, evita la subjetividad, las emociones, los sesgos y la fatiga, reduce los costos de atención porque la toma de decisiones es más rápida, hace más fácil la tarea de ser médicos y otros más que ven en la lámina y por esto es muy importante. Y esto ha llegado a tal nivel que ahora la FDA ya está regulando las modificaciones que se están haciendo en inteligencia artificial y en la máquina de toma de decisiones para usarlos en la práctica. O sea, ya llegó a la FDA y ya la están analizando para implementarla en muchas de las instituciones de los Estados Unidos y seguramente mucho de esto nos va a llegar. Y vean, este es uno de los tantos estudios, un estudio metanalítico que compara toma de decisiones humanas en medicina y toma de decisiones de procesos de inteligencia artificial y como pueden ver aquí en los cuadros es prácticamente igual, es prácticamente igual. O sea, la toma de decisiones por inteligencia artificial no es inferior. ¿Quién ha leído a Eric Topol? Yo lo invito a ustedes es que lo lean. Él es un cardiólogo, futurólogo de la medicina, lean este libro Deep Medicine en el que habla esto de los procesos de inteligencia artificial y cómo en un futuro con su celular no van a requerir grandes máquinas ni nada o tal vez en un futuro con una computadora cuántica que tiene una capacidad de procesamiento de datos infinita, entonces va a transformar esta toma de decisiones. Y junto con esto vienen las tecnologías disruptivas. ¿Los chatbots? ¿Quién ha usado aquí de ustedes chatbots para hacer su tarea? Alcen la mano sin miedo. Miren, está la directora pero va a quedar entre nosotros. Bueno, o tomar clases basados en metaversos. Le comentaba al doctor Fajardo, acaban de hacer un gran estudio en el que se involucran los chatbots y bueno, ven los desempeños en escritura de diferentes áreas de la ciencia incluida la medicina y lo comparan con expertos en medicina o en física o en química. ¿Saben cómo se dieron cuenta quién estaba mal? Quien cometió más errores en los escritos fue el humano, a diferencia de la tecnología con chat GPT-4. Imagínense ahora que venga el 5 y el metaverso. La enseñanza basada en modelos de metaverso también es impresionante. Entonces, los chatbots actualmente generación de textos, generación de conversaciones, en un futuro no van a necesitar aprender inglés ni francés ni nada, van a tener aquí un auricular como el que traen muchos de ustedes, van a ponerlo en traductor y van a entender todo. O sea, todos los idiomas del mundo van a estar al alcance de su mano en poco tiempo. Les va a tocar a muchos de ustedes vivirlo. Les recomiendo que lean esto, métanse esta página de todos los beneficios de los chatbots en los cuidados de la salud. Y claro, lo nuevo, el futuro que ya está empezando ahorita y que lo van a vivir ustedes, yo ya no lo voy a ver, pero todas y todos ustedes lo van a ver. El futuro crea dudas, es que no sirve, es que nos van a comer las máquinas, es que Terminator, el temor, el escepticismo, no, eso no sirve de nada, lo de ahora es así. Entonces, el escepticismo es malo, es parte de este dogmatismo, porque se cuestiona y se pone en duda todo, pero de esto hay tal cantidad de evidencia de que bueno, ya no lo podemos parar. Entonces, es algo que deben de tomar en cuenta porque es como ustedes van a trabajar la medicina. Ya vieron cómo era este rumbo hace 100 años, ahora imagínense cómo va a ser el mundo en 100 o 120 años adelante, quién va a tomar las decisiones, qué vamos a hacer los médicos, vamos a hacer los asistentes técnicos de los procesos de inteligencia artificial, los que vamos a hacer la tarea manual, aunque debo decirles, si no es el motivo de la charla, que ya hay buenos desarrollos de venopunciones y toma de muestras de intubaciones que antes pensaba que nada más era el ser humano con robots. Entonces, bueno, esto se viene en futuro. Y vean ustedes, esta tabla es muy importante, ya prácticamente termino, de cómo va a ser la currícula y este es el desarrollo de las escuelas y facultades de medicina en 50 años seguramente o en menos. Vean, se va a estar hablando de robótica, aplicaciones digitales, medicina regenerativa, biotecnología, empoderamiento del paciente, holoportación. Esta va a ser parte de la currícula de las escuelas, porque bueno, muchas y muchos de ustedes ya tomaron bioquímica, ¿sí o no? Bueno, ¿quién se acuerda ahorita del ciclo de las pentosas? Yo no me acuerdo. Y seguramente ninguno de ustedes se acuerda. Entonces, eso ya pasó a la historia de memorizar. Si vas a tener un proceso que le pican y ya te da un recordatorio, a ver, chatbot, dime en dos minutos cómo va el ciclo de las pentosas. Entonces, va a cambiar la forma de aprender y de hacer medicina. Y vean, esto en la Estación Espacial Internacional que está dando vueltas a la Tierra, aquí a 450 kilómetros de la superficie de la Tierra, ya la comunicación que hay con los que están aquí en la Tierra, en la NASA, es por holotransportación. Vean, este es uno de las primeras holotransportaciones. Aquí está el astronauta en la Estación Espacial y aquí está el grupo médico que lo está controlando y así es como ahora están dando las consultas. Ya no es un programa de telemedicina convencional, es un programa de telemedicina holotransportada. Y ya hay robots que se desarrollaron en la pandemia precisamente para atender en los hospitales. Este es un robot para llevar medicamentos y el control de los medicamentos en hospitales. Este es un robot que se está utilizando mucho en Japón para la movilización de pacientes adultos mayores o que no se pueden movilizar. Los sensores biométricos, ya todos ustedes se los enseñaron en sus clases de endócrino o de bioquímica de los parces que hay ahora con los que pueden estar controlando los niveles de glucosa. Esos son los sensores biométricos y el desarrollo de estos va rapidísimo. Es algo que no puede pararse. Y fíjense, este es un desarrollo de IBM que está muy adelantado en esto que ha desarrollado este sistema, el sistema Watson. Y fíjense, puede procesar y darles información de 40 millones de documentos en 15 segundos. Por eso, como lo estamos haciendo y aprendiendo, claro, la realidad del paciente, la relación médico-paciente va a seguir siendo, pero la forma va a ser diferente. Esto es algo que ya lo saben, estos electrodos implantados que favorecen la movilidad en pacientes que no la tienen y bueno, el desarrollo de enfermeras basadas en procesos de inteligencia artificial y robótica para atender a los pacientes. Bueno, estamos preparados, todavía en nuestro país falta mucho, pero ya están dando los primeros pasos para estar preparados para todo esto que viene en pocos años y que ya es una realidad ahora, en muchos países. Y ya para terminar, les recomiendo, así como el libro del doctor Eric Topol, que lean estos libros, ¿no?, de cómo va a ser el futuro de la medicina. Es algo que ustedes van a estar haciendo. Entonces, nos van a reemplazar a los médicos. Vean, esa es una serie que veíamos de los que estábamos aquí de mi edad en la tele que era perdidos en el espacio, ¿no? Este era el robot que hablaba, un robot de inteligencia artificial. Véanlo algún día por curiosidad histórica y estos son los robots actuales. O sea, los paradigmas se van rompiendo y nos van a reemplazar los robots, no, pero sí van a ser unos aditamentos de gran utilidad para nosotros, ¿no? Esto va a ser como van a ser los hospitales como ya son en otros lados en la actualidad. Y bueno, en conclusión, lo que ya les comenté dos, tres veces, el fondo es el mismo pero la forma es diferente. Tenemos que estar preparados con la mente abierta a las nuevas tecnologías. Por eso les recomiendo también que lean este libro que se llama El arte de pensar, porque es como podemos nosotros estar en simbiosis con todos estos nuevos desarrollos científicos y tecnológicos. Y ya para terminar, recuerden, piensen en grande, vuelen alto, para que no se queden estancados en la medianía de la generalidad. Y esto les va a dar una buena herramienta para volar muy alto. Y larga vida a la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Ángeles. Gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo. Pasamos ahora con el doctor Alfonso Juliá Cerrero, quien nos hará favor de hablar sobre el monitoreo continuo de la glucosa de glucosa en pacientes hospitalizados durante la pandemia. El doctor Juliáez es también basado en esta Escuela Mexicana de Medicina, es especialista en medicina interna en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador, Subirán, es también especialista en endocrinología y nutrición, es también doctor en ciencias médicas por el propio Instituto de la Universidad Nacional y algo que es curioso ha sido profesor titular de tres materias diferentes en esta Escuela Mexicana de Medicina, Facultad de Medicina de Bioquímica, de Farma y de NOSO. Así es. Nada más. Bueno, y es profesor titular del curso de medicina interna de la Universidad de Ciencias Médicas Salvador, Subirán, investigador nacional y en la actualidad es subdirector de servicios médicos del propio Instituto. Ocho, gracias y adelante por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer al doctor Germán Fajardo por la invitación. Somos amigos desde hace 38 años que nos conocimos aquí, aunque no lo parezca si soy mayor que él. Y quiero agradecer a la doctora Guadalupe, por la invitación y el recibimiento que nos dieron en la universidad. Me da mucho gusto regresar después de tantos años. Como comentó el doctor Fajardo, pues en algún momento fui profesor de bioquímica en el propedéutico, en segundo semestre de Farma en el tercero, NOSO en el cuarto y el curso de extensión universitaria en la materia de farmacología. Entonces, era una pesadilla para todos. Afortunadamente, ustedes no me tuvieron que conocer. Pero estoy muy contento de estar aquí después de tantos años de estar fuera. Y bueno, lo que les quiero presentar es un trabajo que hicimos en el instituto ahora que fue la pandemia, que es el monitoreo continuo de la glucosa por medio de un flash en pacientes hospitalizados durante la pandemia por SARS-CoV-2. Seguramente ustedes a lo largo de todo este tiempo van a estar hartos de oír el COVID y todo lo relacionado a esto. Pero nada más para ponernos en contexto, pues bueno, la infección generaba la aparición de muchas citoquinas y muchos elementos en respuesta a esto y uno de los problemas que competen a lo que vamos a ver es la resistencia de la insulina que causaban y esto en muchos pacientes causaba hiperglucemia y entonces a los pacientes con diabetes que generalmente era un factor de riesgo para desarrollar COVID o hacían que empeorara el control de la glucosa y en mucha gente que eran prácticamente normal les causó alteraciones en este de este tipo hay muchos causando hiperglucemia y en otros francamente diabetes una de las causas reconocidas en la pandemia de diabetes pues este fue esto entonces pero digamos que en esta tabla se trata de resumir todos los tratamientos que hay pero cabe mencionar que al principio de la pandemia lo único que parecía tener algún efecto eran los corticosteroides en este la dexametasona y era el tratamiento de elección que se daba a todos los pacientes que requerían oxígeno cuando tenían la infección se desarrollaron múltiples otros tratamientos pero en aquel momento el único que francamente servía era la dexametasona y como muchos de ustedes sabrán pues los corticosteroides la mayor parte de las veces causan problemas en el metabolismo de la glucosa como el nombre lo dicen glucocorticoides pues tienen relación con con el metabolismo de la glucosa y entonces hablando de la tecnología que nos estaban platicando ahora tenemos que en diabetes tomando en cuenta que la base del tratamiento bueno hay cuatro bases del tratamiento uno es la dieta otro es el ejercicio tercero son los medicamentos y el cuarto es el automonitoreo o sea son los cuatro pilares del tratamiento de la diabetes y entonces hablando del monitoreo pues se han generado sistemas para poder medir la glucosa en los pacientes casi siempre en tiempo real originalmente bueno pues el estándar de oro es tomar una muestra de sangre y sacarla del plasma la medición de glucosa pero han surgido a lo largo de la historia pues varios mecanismos y uno de ellos ha sido la medición de glucosa por tiras reactivas pero esto implica que el paciente se tenga que picar un dedo y pues cuando se tiene que picar muchas veces pues ya resulta doloroso y a veces es la circunstancia que lleva el paciente a que no se apegue ni a a nada del tratamiento por no querer picarse el dedo y entonces se han desarrollado este en los últimos años algunos mecanismos que permiten tener sensores de glucosa que no necesitan que un paciente se esté picando cada rato son este tipo de sensores que se colocan en la piel y que tienen digamos que un filamento que entra al espacio intersticial aquí vemos entre las células que es capilar como la glucosa difunde hacia el espacio intersticial y entonces aquí se puede llevar a cabo una reacción en la que el analito que es la glucosa se une a un bioreceptor que puede ser la glucosa oxidasa y entonces en este caso la glucosa oxidasa modifica la glucosa ácido glucónico y en la reacción se libera peroxido de hidrógeno y esto genera una pequeña carga eléctrica que detectan los transductores y esta información se traduce a su vez en un valor de glucosa es la forma en que esto se hace no se mide la glucosa directamente sino que se mide un producto de la reacción de en este caso la glucosa oxidasa aunque hay otros sistemas enzimáticos que se pueden utilizar entonces este es el aparato se coloca en la parte posterior del brazo y esta es el lector este lector pues tiene la gracia de que además puede medir o hacer glucometrías incluso también puede detectar cetonas en sangre con las tiras reactivas adecuadas las pantallas no son a veces muy llamativas y entonces hay una aplicación que se usa en el teléfono y entonces que es mucho más llamativa y que permite obtener muchísima información o sea la gracia de estos aparatos es que permiten obtener información este es como se ve el sensor este es el filamento que va incrustado en la piel aquí nada más mencionar que hay dos tipos de monitoreos el monitoreo continuo es un monitoreo que continuamente está registrando la medición de glucosa y la guarda la registra y la guarda el monitoreo flash requiere de que el aparato el lector se acerque al sensor para poder registrar la glucosa pero estos aparatos tienen una memoria más o menos de 8 horas entonces si un paciente se checa cada 8 horas va a ser la curva completa durante todo el día aquí vemos como va colocado en la parte posterior del brazo para tratar de que no se lo arranque si se lo arranca ya no sirve de nada pero este aparato puede durar hasta 15 días entonces durante 15 días monitorea continuamente la glucosa y lo que podemos llegar a ver son curvas como estas o sea si uno se está checando cada 8 horas pues va a aparecer la medición de glucosa durante todo el tiempo ok entonces esto no requiere ningún tipo de conexión es una conexión por bluetooth y en México los sistemas que hay es uno de Medtronic que este es un monitor continuo y el freestyle que es el modelo flash entonces esto es lo que vemos cuando un paciente se acerca al lector en este caso el teléfono celular al lector nos va a dar un valor de glucosa que va a ir acompañado de una flecha de tendencia que nos está diciendo si sube rápido moderadamente rápido si está estable si baja rápido muy rápido y que permite hacer anotaciones de que en qué momento se comió o cuánta dosis de insulina se inyectó el paciente y entonces esto es lo que se va registrando y entonces se puede establecer un rango de lo que se considera buen control aquí un sujeto de experimentación que era yo me puse el sensor freestyle y el demetronic y además me hacía glucometría cada vez que se me ocurría y pues lo que vemos es que mal que bien los cambios son sensibles al cambio o sea se mueven muy parecidos hay algún momento en que a lo mejor uno de ellos no mide tan bien pero cuando uno sube los otros suben cuando bajan bajan entonces como que no son mediciones exactas y acuérdense esto mide líquidos diferentes una cosa es la medición en plasma otra es en sangre total que es el piquete en el dedo y otra es la intersticial entonces nunca las mediciones van a ser iguales pero se ve que si cambia y aquí lo que podemos ver es que los correlación la correlación que hay entre los sensores el de freestyle y med tronic es bastante buena una r cuadrada de 0.78 y aquí la correlación del freestyle con el glucómetro pues más de 90 de correlación entonces como cambia uno cambia el otro y bueno al final de cientos de mediciones se puede ver que el promedio obtenido por el med tronic es el continuo comparado con el flash es casi lo mismo y que son un poco más bajas que lo que promedia la glucometría y aquí en una curva de glucosa corta comparando tanto la glucosa plasmática como el freestyle el flash la tira reactiva que les platicaba de este mismo sensor y un glucómetro que usamos con mucha frecuencia que es la marca One Touch vemos como el sensor de freestyle se acerca más a los valores de la glucosa plasmática y el glucómetro que normalmente usamos en mucho tiempo como un sensor llega a tener hasta 40 o más de 50 miligramos por decilitro de diferencia muchas veces los pacientes dicen pues es que me salió muy baja la medición del sensor entonces mejor me hice el glucómetro y entonces daría la impresión de que el glucómetro es peor que estos sensores entonces bueno esto es lo que podemos ver vemos la medición de glucosa y la flecha de tendencia que como les digo nos resulta muy útil porque sobre todo si un paciente o sea si hacemos nada más la glucometría y dice 121 pues no sabemos si va para arriba si va para abajo o cómo está pero estas flechas nos ayudan a pensar a qué es lo que está ocurriendo y la utilidad de esto es que ha disminuido mucho las bajas de glucosa una situación muy grave en los pacientes con diabetes es que tengan bajas de glucosa una baja de glucosa puede matar a una persona en unos minutos tenerla alta en 300 400 pues sí causa complicaciones pero muy a largo plazo una hipogluceña es una situación muy grave y este aparato pues de alguna manera sirve para detectar cuando alguien tiene tendencia a la hipoglucemia entonces se hace un promedio de los días aquí se ven los rangos de este paciente que ha tenido y hay un promedio que es el patrón que se obtiene durante días y esta es una una cosa importante de la medición lo que se llama el tiempo en rango en el uso de estos aparatos se ha definido que el tiempo en rango que el rango debe ser de 70 a 180 debe ser mayor al 70% eso se considera digamos buen control hay algo que se llama tiempo en rango estricto que el rango va de 70 a 140 pero bueno esto es muy importante es el sistema con el que normalmente decimos si un paciente está bien controlado el aparato también puede detectar cuántas mediciones bajas de glucosa ha habido en un periodo y también establece cuáles son los promedios de glucosa de acuerdo a ciertos horarios entonces uno se puede dar cuenta de que si a la hora de la comida sube mucho la glucosa pues el paciente tiene que o modificar el tratamiento o modificar la dieta en esa hora y entonces este es el gráfico diario que se puede ver las 24 horas entonces aquí desayunó el paciente y se le subió un poquito la comida y luego algo hizo en la madrugada que también se le subió pero bueno aquí en pacientes muy descontrolados podemos ver que las curvas se hacen gigantescas y también otra medición que no es propiamente la hemoglobina glucosilada pero es algo análogo nos lo puede dar la hemoglobina glucosilada ustedes saben que normalmente nos hace un reflejo del promedio de la glucosa de los últimos tres meses este no este nada más utiliza los valores que tiene el sensor entonces normalmente no va a ser igual al de los pacientes en la vida real y esto además se puede conectar a un programa en la computadora y se obtienen gráficas de todo el día de cuánto el paciente ha estado bien ha estado mal y se establecen estos valores este GMI es el análogo a la hemoglobina glucosilada y otra cosa que se mide es la variabilidad de la glucosa la glucosa de acuerdo a cuánto sube y cuánto baja se establece cuál es su variabilidad y se ha establecido que menos de 36% es una variabilidad adecuada más de 36% ya es mala y entonces se reporta cuánto tiempo el paciente estuvo arriba del rango muy arriba arriba en el rango abajo y muy abajo y entonces esto ayuda a tomar decisiones en el tratamiento y bueno de acuerdo a esto los niveles de glucosa que tiene un paciente y la flecha se puede calcular qué dosis de insulina rápida se puede usar en un momento dado lo que quisimos probar en esta ocasión fue la utilidad del sistema de monitoreo flash en pacientes hospitalizados normalmente es una medida para el control de los pacientes en la consulta externa para hacerlo en casa pero bueno dada toda la información que se puede dar entonces la idea era ver qué pasaba con los pacientes pero justo cuando lo íbamos a empezar nos cayó la pandemia y entonces estos aparatos tienen una fecha de caducidad y entonces al principio fuimos obligados a usarlo en pacientes con COVID porque en el instituto los primeros seis meses de la pandemia todo, todo, todo el hospital fue para atender COVID entonces todo lo que teníamos era COVID y bueno evaluar qué tantas hiperglucemias hipoglucemias había en los pacientes y los ajustes terapéuticos que se hacían con este monitoreo entonces todos los pacientes hospitalizados que ingresaron al principio eran con COVID y serían en los que tenían diabetes y no diabetes en cada uno de ellos los que tenían dexametasona y sin dexametasona ya después que el hospital se abrió a otros pacientes incluimos pacientes sin COVID también con diabetes y sin diabetes y que usaban por alguna otra razón dexametasona o no 249 pacientes se escogieron inicialmente aunque 56 se descartaron porque no cumplían criterios de inclusión que el criterio de inclusión básicamente era no estar tan grave que necesitaran intubarse o sea porque si ya se intubaban y tenían que pasar a terapia intensiva pues ya perdíamos el control de ellos entonces al principio bueno 193 se ingresaron al monitoreo 16 por alguna razón se perdió el lector y 8 lectores tuvieron falla entonces al final tuvimos 169 con monitoreo completo y 102 tenían COVID y 67 no tenían COVID y aquí vemos en el grupo COVID más o menos cuáles eran las características los pacientes los pacientes con diabetes y dexametasona pues normalmente estaban con más sobrepeso que los otros grupos el índice de masa corporal un poco más alto fue el grupo que más murió en pacientes con diabetes y dexametasona normalmente la mayor parte de los pacientes que tuvimos internados durante esta época fueron hombres y todos bueno en promedio con edades de más de 50 años aquí vemos que el tiempo que estuvieron con COVID antes del internamiento era mayor en pacientes con diabetes estadísticamente significativo lo marcado en rojo eran más graves los pacientes que estaban en este grupo de diabetes y dexametasona y las demás características pues en general frecuencia respiratoria temperatura presión arterial sistólica y diastólica saturación de oxígeno y síntomas no fueron tan diferentes entre los grupos el tiempo de monitoreo si fue mayor en los pacientes que no tenían diabetes ni dexametasona fue más o menos igual en todos los otros grupos la glucosa vemos que los pacientes con diabetes tenían al momento de llegar al hospital tenían glucosas muy altas siendo diferente los que no tenían diabetes y el promedio de glucosa en el sensor en estos grupos pues era mucho mayor de los que tenían diabetes el coeficiente de variación vemos que en los grupos con diabetes era arriba del 36% que les comentaba los otros grupos no lo tenían pero bueno o sea si vemos que aunque no tenían diabetes sí tenían hiperglucemia y los eventos de hiperglucemia fueron más en los grupos con diabetes la cantidad de insulina que se utilizó de acuerdo a estas mediciones pues fue mayor en el grupo con diabetes y aquí lo que vemos que les comentaba que el tiempo dentro del rango era la medida que establece que el paciente está bien controlado aquí vemos que el tiempo dentro del rango los pacientes con diabetes y dexametasona era de 41 o sea muy bajo pacientes sin dexametasona aunque tenían diabetes estaba en 60 sigue siendo bajo pero era mucho mejor y los pacientes sin diabetes pero que tenían dexametasona también era un poco más bajo que los diabéticos y en los que no tenían ni diabetes ni dexametasona aunque es un grupo una N pequeña estaban un poco mayor entonces aquí lo que vemos es que en los pacientes con COVID el tener diabetes era una razón importante de estar descontrolado pero los grupos que tenían dexametasona estaban más descontrolados todavía el grupo sin COVID las características de todos eran más o menos similares aunque los pacientes sin diabetes y sin dexametasona pues eran mucho más delgados que los demás los datos clínicos a su llegada al hospital solo un poco de diferencia en cuanto a la frecuencia cardíaca cabe mencionar que estos pacientes generalmente ingresan al instituto por alguna enfermedad grave o sea no no es para corregirles algo sencillo entonces eran pacientes que incluso podrían tener alteraciones muy 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 importantes sin que estuvieran relacionadas con COVID o con diabetes y aquí lo que vemos en este grupo es que los que no tenían diabetes pues si tenían hemoglobinas glucosiladas más bajas que los pacientes con diabetes y las glucosas del sensor también eran progresivamente más bajas los coeficientes de variación son muy similares entre ellos y las hipoglucemias pues se veían más en los pacientes sin diabetes y sin dexametasona pero les digo por otras enfermedades graves la cantidad de insulina la podían requerir aunque los pacientes no tuvieran diabetes por estos efectos de la hiperglucemia y aquí en este grupo vemos otra vez que el grupo con diabetes y dexametasona tenía un tiempo dentro del rango menor que los otros grupos el grupo que no tenía diabetes ni dexametasona está dentro de los rangos del tiempo de control aquí teniendo todos los grupos de intervención todos los diabéticos con dexametasona y los diabéticos sin diabetes con dexametasona se repite otra vez lo que habíamos platicado hace un momento que tienen el tiempo dentro del rango mucho menor que los grupos que no tenían dexametasona aunque tuvieran diabetes y aquí separando COVID con los que no tenían COVID vimos que el tiempo dentro del rango era mucho menor en los pacientes que tenían COVID dentro del control pues vemos que al ingreso los pacientes tenían con COVID una glucosa de 287 al egreso 164 sin COVID 249 a 133 y todos en general 271 a 151 entonces de estos obtuvimos que la información que se obtenía del sensor pues generaba los cambios en el tratamiento adecuados para llevar a los pacientes a un mejor estado y esto mismo lo pudimos ver bueno en cuanto al valor de hemoglobina glucosilada comparado con este índice medio de glucosa que es el que les decía que era análogo a la hemoglobina glucosilada vemos que con los promedios de glucosa que se tenían durante la hospitalización el estimado de hemoglobina glucosilada era mejor que el que con el que habían llegado y otra situación importante que les comentaba es lo que se llama la variabilidad glucémica esto generalmente cuando hay más variabilidad hay subidas y bajadas mucho más bruscas esto se asocia a mayores complicaciones entonces lo que se espera es que los pacientes tengan menos variabilidad en este ejemplo el mismo paciente un sujeto con 8 de hemoglobina glucosilada y 150 de promedio este paciente tiene lo mismo 150 de promedio con 8 de hemoglobina glucosilada pero este con una gran variabilidad glucémica y este con mucho menor este valor no me da mucha confianza porque uno puede tener una pequeña variabilidad glucémica teniendo siempre 250 de glucosa entonces aunque uno esté muy descontrolado podría tener una variabilidad baja entonces no da mucha confianza y entonces el coeficiente de variación vemos que pues no hay mucha relación del coeficiente de variación con el tiempo dentro del rango hicimos una pequeña modificación de la fórmula y entonces esto sí nos permitió que pacientes que tuvieran glucosas normales glucosas mejores con índices de variabilidad bajos implica que tienen mejor pronóstico que lo contrario y las conclusiones del estudio es que los pacientes hospitalizados con COVID tenían mayor descontrol glucémico que aquellos sin enfermedad y una disminución significativa de la glucosa promedio entre el ingreso al hospital y su egreso y los pacientes que utilizaron dexametasona presentaron mayor descontrol que los grupos que no lo tomaron el monitoreo continuo de glucosa resultó ser una herramienta útil para dar seguimiento a los valores de glucosa durante la estancia hospitalaria y permitió realizar cambios en el tratamiento de estos pacientes y en general bueno pues lo que vimos es que la mortalidad que tuvimos fue pequeña cabe mencionar que este método puede ser útil pero en hospitales o donde haya pacientes que se esperen estancias prolongadas de hospitalización en lugares donde el paciente está uno o dos días hospitalizado pues no resulta muy útil porque el primer día no es muy confiable el sensor y pues bueno la duración de 15 días entonces este en una hospitalización tan corta pues se pierde pero en lugares donde las hospitalizaciones tienden a ser muy prolongadas esto puede ayudar mucho a que los pacientes estén listo pues muchas gracias muchas gracias doctor Julías hemos escuchado han ustedes escuchado todos cinco académicos regresados de esta hoy facultad mexicana de medicina con vidas académicamente todas y también personalmente nosotros hemos ido llenando nuestra ustedes la empiezan a llenar casi la tienen en blanco van iniciando la verdad que nos da envidia quisiera yo invitarlos a que disfruten cada momento de los que están viviendo quisiera invitarlos a que sean positivos a que sean optimistas a que sean consistentes a que sean dedicados a que no se comparen con nadie a que distribuyan su tiempo correctamente a que lean lo más que puedan de todo a que aprendan a que aprendan que sean pacientes las cosas llegan que aléjense les recomiendo alejarse de la gente negativa sean accedidos con la vida socialicen sanamente hagan ejercicio y ahora que el doctor Carrillo hablaba del teléfono me imaginaba yo en la medicina siempre estamos sujetos a procesos de selección siempre toda su vida va a ser exámenes toda su vida va a ser selecciones no vienen no sé si fue estos días van a seleccionar internados algunos siempre están con este imagínense que no hay imagínense que no hay examen ahora que no hay un currículum para analizar imagínense que les van a decir para el proceso que sea para entrar a la residencia ahora vamos a decidirlo con lo que encuentran cada uno de los teléfonos de ustedes y entonces ustedes tienen que entregar su teléfono en ese proceso de admisión a lo que fuera decía el doctor Carrillo nos pasamos cuatro o cinco horas al día con el teléfono y ahí está tu vida en el teléfono entonces ¿cuánto de tu tiempo dedicas a leer alguna cosa científica o de tus papeles que estás estudiando cuánto tiempo le dedicas al TikTok cuánto tiempo le dedicas a Instagram cuánto tiempo le dedicas a todas las redes sociales yo particularmente le dedico mucho tiempo a Twitter también a TikTok son cosas que tengo que cambiar que tengo que modificar Candy Crush ya ha disminuido ha disminuido todos ustedes analícense ¿quién soy? ¿el teléfono sabes? quién eres y cómo pasas tu tiempo y cómo lo deberías de pasar cuántas aplicaciones que da la universidad la biblioteca virtual todo lo que tiene para aprender en tu teléfono mismo no sólo de leer sino de practicar de pasión pero aquí está la simulación todo lo que hay de simulación en el propio teléfono en fin piensen piensen ustedes un poquito en eso que son parte de las reflexiones que escribí hace unos minutos sigan sus metas sigan sus sueños son sólo de ustedes trabajen estudien fuerte para lograrlos abran su mente den el primer paso para lo que ustedes consideran atrévanse no traten de ser perfectos o perfectas traten de ser mejores cada día y disfruten esta etapa disfruten esta etapa que es la mejor etapa de sus vidas nuevamente muchísimas gracias a la Facultad Mexicana de Medicina por la invitación para la Academia de Medicina es un honor estar con los teléfono muchísimas gracias